¡Soy un alma pura de una familia pura! ¡Soy un alma pura de una familia pura! ¡Si la serpiente me tienta cerraré mi corazón! ¡Soy un alma pura de una familia pura! ¡Mis palabras y mis actos están con Dios! ¡Visítame! ¡Soy Rebeca! ¡Víctor ha muerto! ¡Tienes que venir a ayudarme! El Consejo de Ancianos tiene un entramado de poder increíble. ¡Gracias, Señor! Si te adentras en su lado oscuro puede convertir tu vida en un infierno. Será mejor que te vayas a tu casa. Sana es inocente. ¿Por qué tiene que ser sacrificada? Dios nos juzgará a todos a su debido tiempo. ¿No puedes confesar algo que no has hecho? Si Dios te ama, la felicidad llegará. No le tengo ningún miedo. Eso debe ser maravilloso. Quiero que vuelvas al mundo civilizado en el primer avión que haya. Ayúdame a encontrar al asesino de Víctor. La policía ya lo ha encontrado. Tú sabes que Sana es inocente. Me haya Lenornis tuما. Yo de ti. No me hubiera confesar de mi existente yo. NOURA because of vessel. Meuchtando perdón existe. Encuent besoinamos para lograrlo siempre.